Un video muestra a una hermosa quinceañera feliz posando y celebrando con sus tan finos invitados, hombres armados que a falta de chambelanes. Por pandemia o miedo al papa, un narco de algún lugar en México disfrutan la tradicional foto con la joven. En el video y fotografía se le ve feliz a la linda quinceañera donde los hombres armados caminan para tomarse la tradicional foto con la quinceañera que parece disfrutar de la compañía muy original con los sicarios. El narcotráfico en México es una actividad ilegal que consiste en el cultivo, fabricación, distribución y venta de sustancias ilícitas. Desde la década de los años 60, se han conformado, expandido y desaparecido en México diversos cárteles que controlan el mercado de las drogas ilegales, los cuales han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo. Más información en el blog del narco.com